Ahora sí. Con la expulsión de Esteban, ¿cuánto le cambia el plan para el próximo domingo? Yo sé que tiene a Johnny en la banca y podría implementarlo o quizás también cambiar de sistema, ¿verdad? Para enfrentar a Cartaginés. Y la segunda, en estos tres días después del partido contra los Brumosos, ¿la parte mental cómo la trata usted? Porque obviamente perder 4 a 0 en casa es complicado y enfrentar al mismo rival en su casa no debe ser sencillo. Entonces, ¿cómo atacó esa parte de estos días? Gracias. Bueno, buenos días. No, no, prácticamente yo creo que con lo de Espíndola ya buscamos solución. Ya tenemos algunas pruebas ahí que hicimos en el transcurso del día de hoy. Mañana vamos a seguir implementando algunas cosas. No veo ningún problema. Salió por expulsión, así es. Entonces, en este equipo tienen que estar preparados todos y creo que le va a tocar a otro compañero. Y con respecto a lo otro, ya eso ya pasó. Los miedos se combaten, las derrotas se combaten y se combaten de una manera. Solo enfrentándolas, solo ir a buscar pronto salir de esa zona y en el cual nosotros estamos sumamente enfocados en lo que vamos a hacer el domingo. Y nada más. Yo creo que esto es fútbol. Hace tres días somos los peores y como dice todo el mundo, entonces no quiero repetir eso porque no es una frase mía. Pero el fútbol en Costa Rica es así. Vamos a ir a ver, no. Vamos a ir por el partido. Estoy consciente de eso. Tenemos la necesidad porque somos a prisa. ¿Por qué? Porque nuestra afición está dolida, al igual que nosotros. Entonces, nosotros le damos muchas alegrías y a la vez, a veces le damos un poquito de derrotas. Que a ellos no les gusta. Entonces, somos conscientes de que tenemos que vivir más en alegría que en derrotas. Así que tenemos el compromiso de ir a prisioner, de darle una alegría a la afición. Continuamos con Anthony Porras, de Radio Columbia. Walter, un gusto saludarte. De igual manera, por supuesto, a todos los colegas. Estamos en vivo a través de Columbia, en Encuentro Deportivo. Walter, te quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo es Centeno a lo interno después de un partido? Porque usted lo dijo incluso después del juego. ¿Cómo es usted? No sé si tiende, por ejemplo, a regañar, a señalar, o si es más bien como relajado después de un juego como este. Y, Walter, te quería hacer una sobre Esteban Espíndola. Hay gente ahora que brinca y dice, es que había mucha expectativa sobre él. Y algunos ya empiezan, tal vez, como a analizar meramente su rendimiento, aunque solo ha estado tres partidos, digamos, en cancha. ¿Qué opina de esto? Ya de los comentarios que se empiezan a hacer, tal vez, de Espíndola en específico. Gracias. Bueno, con respecto a cómo soy en el camerino, yo tengo mi personalidad, sé cómo atacarlas o hablarle a mis jugadores. Cuando tengo que ser drástico, lo voy a hacer. Cuando tengo que ser papá bueno, lo voy a hacer. Cuando tengo que disciplinar, lo voy a hacer. Entonces, bajo la línea del respeto, obvio. Creo que estoy conviviendo con profesionales, en los cuales tengo que tratarlos como tales. Y, no, todo se rige bajo la línea del respeto. Siempre en bienestar del grupo, siempre buscando el bienestar de esa prisa. Y nunca el bienestar ni mío, ni del jugador, sino que sea algo de grupo, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de hablarle por medio de los videos, con correcciones, como debe ser, de las calificaciones que tienen, de acuerdo a eso. Entonces, así trato de hacer las cosas. Con respecto a lo de Espíndola, mucha… o sea, no conozco ningún jugador que no haya sido cuestionado. Todos, todos en su momento. Y eso es parte del argor del fútbol. Creo que todo mundo opina, todo mundo en este país y fuera de esta frontera sabe de fútbol. Nosotros, los entrenadores, los que convivimos con los jugadores, sabemos de la capacidad que tenemos adentro, ya sea buena o mala. Y en este caso, yo estoy tranquilo con Esteban, porque de tres partidos lo ha hecho bien. Venía de cinco meses de no jugar, viene conociendo un grupo. Y también hay que ser conscientes de que hay que darle ese espacio a él para adaptación. Las personas que hemos ido o jugamos alguna vez en el exterior, no nos acomodamos en los primeros tres juegos. Hay un tiempo de adaptación en los cuales hay que pagar ese precio, hay que pagarlo. Y creo que Esteban es un buen jugador y tiene que adaptarse. Depende de la mentalidad de él, pero consciente de que es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Seguimos con Wender Ramírez de Línea de Gol. Saludos, doctor. Miren, Walter, ¿visualiza el partido totalmente diferente a lo que se ve en Línea de Gol o cómo espera Cartaginés jugando FECMES? Bueno, no, nosotros siempre, yo espero siempre lo mejor del rival. Yo soy de las personas de que nunca me confío, no me gusta subestimar a nadie, me gusta guardar ese respeto hacia el rival. Y a la vez, nosotros nos preparamos para ganarle a todos. A veces las cosas no salen. Pero sí, siempre les digo lo que puede pasar, de lo que vamos a hacer, de lo que se espera del rival. Y eso es hablado con los jugadores en sus determinadas charlas. Vamos a continuar con Eduardo Castillo, de Teletica. Por ahí está Eduardo Castillo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mi querido Pato. Saludos para todos y para usted, Walter. Quería preguntarle, Walter, la situación que se ha dado a conocer en las últimas horas con lo positivo que se ha avanzado en la situación del protocolo. Y que en este caso podría ser que ya no tengan que ustedes hacer cuarentenas si se dan casos positivos, sino simplemente aislar a los jugadores y que se pueda continuar con el campeonato. ¿Cómo toma usted esta situación, esta noticia, sobre todo, Walter, porque usted ya pasó por una cuarentena de esas? ¿Es un avance o es la realidad? Ya hay una promesa, ya hay un acuerdo entre la UNAFUD y el gobierno. Solo me toca decirle gracias. Yo creo que a todos los que estamos envueltos en el fútbol, yo creo que las buenas noticias con respecto a esto, solo le podemos decir a las identidades públicas, muchas gracias, ¿verdad? Que nosotros vamos a seguir por la línea de cuidar los protocolos correspondientes y todo lo que sea para bienestar del pueblo es bienvenido. Seguimos con José Ríos de Yacin Quesada. Hola, ¿qué tal, Walter? Saludos, Pura Vida, buenos días. Estamos en vivo para el Encuentro Deportivo Radio Columbia 98.7. Me gustaría que me realizara tal vez un análisis pequeño de lo que ha significado Johnny Acosta. Se lo digo de la siguiente manera, Walter. Johnny Acosta prácticamente al principio fue uno de los fichajes más criticados por parte de la afición. Sin embargo, ahorita es el que más le ha llenado el ojo a la misma afición. ¿Qué le ha parecido el rendimiento del mundialista experimentado jugador? ¿Y qué le parece también que el aficionado al final de cuentas da la razón? Había que verlo en la cancha para ya darse un criterio de cómo iba a estar con la camisa del Zapriza. Bueno, yo lo único que le puedo decir de Johnny es que ha pasado por buenas manos a muchos entrenadores. Se le ve. Creo que es un jugador que tal vez no es muy mediático, pero sí es muy útil para los entrenadores. Yo creo que lo demostró con la selección. Creo que a pesar de que a mucha gente no le gustaba, creo que cumplía en un trabajo que al entrenador le gustaba. Y creo que él es un profesional. Tengo, no sé, como dos meses de conocerlo así como de técnico a jugador. Y me parece una persona muy respetuosa, una persona que escucha, una persona muy inteligente. El fútbol es de los inteligentes. El fútbol no es de los jugadores que sí es bonito o feo, ¿no? El fútbol es de los inteligentes y de los que mejores aplican. Y yo creo que Johnny ha recurrido a eso. Tal vez a mucha gente no le agradezco. Esto es cuestión de gustos. Pero a los entrenadores que lo hemos tenido, yo creo que nos gusta la forma de cómo él juega. Porque nos da muchas cosas y basamos nuestro gusto en cómo juega y no cómo es, ¿verdad? Entonces esto es fútbol. Los gustos están por otras cosas, ¿verdad? Pero sí, sí, sí estoy complacido de haber traído a Johnny porque creo que lo ha hecho muy bien y al grupo le ha sentado muy bien. Vamos a seguir en cinco segundos con Cage. Nada más que nos regale cinco segundos. Listo, seguimos por ahí con Cage Melgómez de ESPN y después con Randy Martínez de ESPN Guatemala también. Hola, Walter. Placer enorme saludarte. Walter, estaba viendo las estadísticas del torneo pasado y usted a esta misma fecha llevaba la misma cantidad de goles. Sin embargo, eran repartidos por los delanteros. Ahora solamente de los delanteros, ahora yo jamenegas solamente que lleva tres anotaciones. Walter, pero abonado a esto, las anotaciones están llegando, pero el volumen de pases sigue siendo muy bajo. Estaba viendo estadísticas también y usted promedia, Walter. Bueno, su equipo promedia el 60% en el primer tiempo frente al Cartagena es de pases concretados. Sin pases concretados y sin oportunidades de gol, Walter, ¿cómo está trabajando usted para llegar a esa misma base que mantenió en el torneo pasado, que inició con este mismo torneo? Sin embargo, en esa característica de pases concretados está muy abajo. Muchas gracias. Bueno, ok, porque, te soy sincero, porque nosotros llegamos sobre, yo creo que 22 días, ¿verdad? Después de la cuarentena, tenemos. Sí, 22. Sí, 22. Sí, 22. Sí, 22. Después del paronazo tuvimos ese timing. Nosotros somos un equipo de control, un equipo de tomar confianza a partir de la bola. No me es raro que por el poco tiempo que hemos tenido, no es una excusa. Y he estado trabajando en eso, no crea, cada vez trabajo en eso, es mi trabajo, cada vez me cuestiono más. No crea que yo me voy para la casa y no sé esos datos, por supuesto que lo sé, lo sé. Y yo trabajo bajo estadísticas, ¿verdad? En su momento dije que yo jugaba, mucha gente creía que yo jugaba a hacer pases, pero no, jugaba a hacer pases para tener muchas situaciones de juego y muchas situaciones ofensivas y en este momento no lo estoy logrando esa cantidad, por eso es que no he tenido tantas opciones de gol, porque mi pase a pase ha disminuido, entonces tengo que encontrar la vuelta al sistema, tengo que seguir perfeccionándolo porque nosotros basamos nuestro juego en eso. Y a medida que vayan pasando los entrenos primero con ellos y llegando a los partidos vamos a ir alcanzando nuestra plenitud, sabemos de que el torneo pronto puede terminar y a la vez nosotros podemos llegar a las instancias donde mejor queremos llegar. Continuamos con Rudy Martínez de ESPN Guatemala. Hola, don Walter. Hola a todos, saludos desde Ciudad de Guatemala, Rudy Martínez de ESPN. Don Walter, sé que están a las puertas de un partido importante a nivel local, pero la Liga CONCACAF también ha definido rivales esta semana y es importante, por lo menos en Guatemala, ha tomado mucha relevancia saber que el vigente campeón del fútbol guatemalteco enfrentará a uno de los grandes del fútbol centroamericano. En este caso me gustaría preguntarle cuál es su análisis de esa serie antemunicipal en la Liga de CONCACAF, dadas las circunstancias y los momentos en los que se realizará este evento, consultarles si son favoritos y si el formato y las condiciones de este formato también obligan a Zapriza a poder salir bien librados de esta serie. Muchas gracias. Bueno, yo creo que empezamos un torneo que es muy lindo, la verdad que me tocó vivirlo el año pasado y lo he disfrutado y ahora nos toca otra vez contra un equipo que hace mucho, no juega Zapriza contra Municipal, no sé cuándo fue la última vez y tenemos tiempo de no tener la oportunidad de jugar con equipo de la ciudad de Guatemala y sabemos que ha habido una rivalidad a lo largo de muchos años, el Municipal, Comunicaciones, siempre hemos tenido aquí algunos partidos importantes y sería bueno medirnos, medir fuerzas, yo creo que ellos no sé en qué posición están en la Liga, sinceramente no sé, pero es a un partido y no hay mañana para ninguno de los dos equipos, así que nosotros no jugamos la vida y tenemos que hacer sumamente bien las cosas para tratar de pasar a la segunda ronda, pero primero vamos a trabajar, vamos a ver algunas cosas de cómo juega este equipo y en su momento vamos a ir atacando todas esas cosas, pero sí guardarle el respeto debido. Muchas gracias a todos.